Cuando profesionales en medicina veterinaria supervisan la salud de su mascota, previenen que su animal se enferme, manteniendo un ambiente sano y menor riesgo de que transmita enfermedades a su familia. Una mascota saludable tiene el carnet de vacunas y desparasitación al día. Además, recibe atención médico-veterinaria cuando lo necesita. Mascotas, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica.